Queremos, señora, que usted nos comente cómo fue tratada en Venezuela en estas últimas horas. Nos estuvieron tres días secuestrados en la invasión, nos tomaron un puente, nos tenían sin comida, nos apuntaban con el arma, nos quitaron los niños. ¿Qué más no hicieron? Hasta la noche me trajeron a las nueve de la noche, nos deportaron por hasta por el puente. ¿Cuánto tiempo usted viviendo en Venezuela? Yo tengo 27 años viviendo en Venezuela. ¿Usted se imaginó en algún momento que le iba a pasar esto en Venezuela? Nunca, nunca me imaginé que nos fueran a tratar como perros, porque ha sido que nos trataron. Usted me dice que se vino solo con lo que tenía. Con la ropa que tenía nada más, porque había quedado todo, que deje todo allá, todo, deje todo allá. Necesito que el presidente Juan Manuel Santos hable con Maduro porque nosotros no somos perros, somos seres humanos y tenemos hijos venezolanos, nosotros tenemos hijos venezolanos. Venga señora, yo la siento que ustedes se ponen a llorar por la situación. Especial. Cuéntame una cosa. Mire, yo ya pasé, pero qué tristeza. Muchos, muchos paisanos les tomaron los manchos. Mujeres con niños descalzos, no tienen nada que comer. El consulado de aquí les está dando una tajadita de pan, agua, esa pobre gente, llora. Yo estoy allá sin poder pasar desde el jueves. Hemos prácticamente a recomear a los que podíamos, ayudarnos los unos con los otros. La gente está durmiendo en los parques. La guardia no deja nadie, ayude a nadie. ¿Usted con qué se ha vivido, señora? ¿Cómo así? Con lo poco que tenía. Con lo poco, yo recogí mis cuatro chiles y me vine. No puedo más. No hay comida. Y la comida que hay la tienen escondida. ¿Quién? Pregúntate. ¿Es trato para los colombianos? ¿Es solo para los colombianos o es para todos? Pésimo. Y qué tristeza decirlo, porque aquí vienen los venezolanos y les abrimos las puertas con todo el corazón. Y debido a este problema en San Antonio, pasábamos y nos trataban mal. Colombianos, HP, mal, no sé cuánto. Bueno, en fin, muchas palabras feas. Hay gente muy triste. Bienvenida a su país, señora. Estoy feliz. Lloro de alegría que viva mi país. El santo, no los abandone, por favor. Ayúdan. Es el drama. No hay riel en los bancos. No hay riel en los bancos. Es el drama que están viviendo cientos de colombianos. Basta solamente entrevistar a uno para conocer historias como estas que desgarran a cualquiera de los que estamos aquí. Y que conmueve a muchos de los que están aquí que han vivido horas difíciles.